Tensa calma en Yuva. Los civiles sursudaneses intentan retomar sus vidas tras el alto el fuego declarado el lunes por las fuerzas gubernamentales y opositoras. El aeropuerto de la capital vuelve a operar y varios comercios han abierto sus puertas. La ONU ha instado a las partes a reducir la tensión y acabar con las restricciones de movimiento. Este general opositor asegura que las fuerzas bajo su responsabilidad no están luchando contra las fuerzas gubernamentales. No lucharán contra el gobierno, dice. Es lo que están pidiendo los sursudaneses. Quieren la paz. No queremos continuar esta guerra sin sentido. La ONU ha pedido al gobierno que abra corredores humanitarios para suministrar provisiones vitales y dar asistencia sanitaria. Según la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, al menos 36.000 personas han sido desplazadas por los combates y buscan refugio en lugares de la misión de la ONU y otros lugares de Yuva. La mayoría de los afectados son mujeres y niños. El acceso a las personas necesitadas es limitado por los combates y la inseguridad. Preocupa también a la ONU que la violencia se ha extendido a otros puntos de Sudán del Sur. Países como Japón están evacuando a sus nacionales de Yuva, donde desde el jueves han muerto más de 300 personas.